Vamos a invitarle también rapiditamente al Quiriente para que vaya pasando el participante de la terra de Gran Gras Usted Javier Torres, se llama Cartucho, los corazos de Rancho de la Jauja Ya pasándole también a la terra de los hondelos, es usted Quiriente Javier Rivera Hoy a bordo de un corazo se llama el Poquito Negro, los corazos de los rompemadres de la Rosa de Castilla El Quiriente Javier Rivera Ya pasándole también rapiditamente al Quiriente Iván Rivera y usted a bordo Un corazo, un enfrentamiento grande se llama Duende, los corazos de Rancho de los reales Vamos a invitarle también rapiditamente al que vaya pasando el Quiriente Javier González Usted se le mide ese corazo, se llama Señor cumplido los corazos La niña blanca, es el Quiriente Javier González, delante mi compa María Correa Gracias, gracias, gracias mi compa Moreno de San Luis, señores Sigó el momento de presentar ante todos un paquetazo de montas y celales Las cuales suele, pues vaya, han sido seleccionados por cada uno de estos amigos jueces Por supuesto, por parte de la gente de la Comisión Organizadora Se llama Joel Martínez, hoy para usted hay un todo de casa, se llama Cadiño Y por supuesto ese Rancho de los reales, véngase, jinete José Martínez Una monta estelar que sin duda alguna apreciando Una monta estelar que sin duda alguna estaremos observando Y también tenemos un tono que se llama justamente Chapito Notar Rancho de los reales Y lo monta el jinete Goyo Huerta, también para ejecutar monta Parreras para ustedes, mi amigazo Miguel Huerta de parte de la gente de Plaza de Todos Y ganaría los reales, así es que véngase, quien hoy representa a esta gran ganaría A esta gran plaza de todos, ganaría Rancho de los reales Hoy en su tercer aniversario, va a entregar un par de chaparreras A los del jinete Miguel Huerta, hoy este jinete jovencito más que destacado Que anda haciendo las cosas de lo mejor Por tal motivo, pues vamos a invitar a la gente de Rancho de los reales El tercer festejo de el comienzo de un sueño y un proyecto Que estaba, pues vaya, más que incierto Por él, pues lo tal, le vamos a invitar Vamos a invitar una vez a mi compa, chicos, desde la acción Ahí anda, de qué ladito, para que se reporte a la acción Alcanzamos a apreciar hace un ratito al señor seguridad Esteban Hernández, ya listo para trabajar en los cajones Le vamos a invitar y a requerir junto con su equipo de soltadores Porque tenemos remontes de primer nivel Las cuales hoy nos van a presentar grandes exponentes Del Felipeo Ranchero Profesional Esto va a ser, mis amigos, con el pretal del lazo y pretal Negra Pestino Colima Ingeniero, tenemos una presentación que habremos ya de preparar En la página principal del único libro del Felipeo Ya puedes leer la historia De un jimete hidalguense que no conoce el miedo El merito Tepequi Un atardecer de mucho frío Ganó el respeto Ya marcó su territorio Sus montas profesionales Se las ha reconocido el pueblo Ahora viviendo en lo bueno Gritó la pílbora Porque su palomilla que ha dirigido ahora Grita su marca En cualquier terreno Aunque haya lomo, aunque haya espinas Si tomamos la lengua y he nacido Y el paso al parecer Pero sin con el seguimiento Seguirán los sentidos Seguirán los sentidos Seguirán los sentidos Seguirán los sentidos Pero fumando el anhelo Quedarle un toro Para ganar la frase Y el respeto Seguirán los sentidos Seguirán los sentidos ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a este gran venganza a todos! ¡Vamos a Tiñepul, Tíldora, Tíldora, de Tepeji, del Río, en el estado de Hidalgo! ¡Hoy, señores, no llega solo porque también le acompaña a quien ha traído toda la sangre joven del jaripeo, ranchero profesional, nativos de allá, del Meritito Paseo del Alto, Guanajuato, es donde nace la palomilla de la sangre joven. ¡Vengan, véngase! ¡Mi compa Roji Suele, que está presente con este gran amigazo pionero del jaripeo! ¡El compa Roji de Paseo del Alto, Guanajuato! ¡Nos trae para la carrillera bien salgada! ¡Un a uno de estos chavales! ¡Oye, Meritito, le vamos a bajar mi compa, Mr. Chico, gracias! Vamos a presentar a cada uno de estos chavales, a los que se acercan, pues vayan mis amigos charros de caballo. Vamos a acercarnos, mientras que yo presento, señoras y señores, a quien se va el día de hoy, en el castillero número uno de este compromiso, el jaripeo ganchero, el jaripeo del estilo tierra caliente, nos ponen en el primer episodio a Turco, de Rancho, la Santa Cruz, levante, el sombrero y también salud al público, víbora de Mexiclapane, en San Bolívar. ¡Uno de los elegantes, señoras y señores! ¡Vámonos al castillero número dos de este compromiso! ¡Se llama Canelo! ¡Lo trae el Rancho, Rancho, la Noia! ¡Vamos a esperar a que de una vez mis amigos charros de caballo se reincorporen, se acomoden donde deben ir! ¡Porque hoy, señores, estamos a punto de vivir el tercer aniversario cuando vaya la fundación de esta! ¡Estoy refiriendo al señor Atilano Arguello, la gente de la familia Arguello, que hoy, como cada año, hace posible pesejar un aniversario más! ¡Pues vaya de esa bonita! ¡Van a cerrar completamente ahora sí el arillo de fuego! ¡Señores, señores, vámonos al castillero número dos! ¡Nos manda! ¡Rancho, en la Noia, lo monta, y a Berito, y a Berito de Guanajuato! ¡Vamos a brindarle un fuerte aplauso! Mis amigos, sin más preámbulos, hoy nos andamos desviando un poquito del tema, pero quiero presentarle yo a uno de los máximos exponentes del jaripeo ranchero profesional, a un hombre que ha entregado un cuerpo, alma y corazón al jaripeo, y hoy lo hace de esta manera, trae el compromiso a cumplir cinco de sus clientes, a los cuales se llaman elegantes, cinco de los máximos exponentes del jaripeo ranchero profesional. Ha viajado desde Tepequi del Río, en el estado de Hidalgo, brindarse el digno representante de los cinco elegantes edades, ¡Píldora! ¡Píldora de Tepequi, brindame un fuerte aplauso! Este muchacho que para mala fortuna del día de ayer, sufrió un tremendo golpazo en un jaripeo más de la historia, y hoy no va a ser posible ejecutar la monta, pero trae sus cinco chavales, trae sus cinco representantes, trae sus cinco jinetes, vámonos al castillero número tres, y en el solito le pedimos tu bendición para disfrutar de este jaripeo, con tu divina protección. Deseosos estamos todos, deberán ser mejores todos a reparar, pero en tus manos, Señor, ponemos las vidas de estos valientes jinetes, que el día de hoy van a montar, llénanos de fuerza y de habilidad, para que de cualquier tragedia se pueda librar. Ellos vienen dispuestos a todo, y hasta su propia vida arriesgar, tan solo por un aplauso, y que la gente pueda disfrutar. Ya bien dicho, y escrito está, ¡Qué tiempo para todos se nos da! Y hoy, tiempo de jaripeo, la plaza de todos los reales será según, según tu santa voluntad, Señor. ¡Amén! 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 ¡Que venga el aplauso, y que venga la vuelta, muchachos! ¡Atenecele eso, compadre! ¡Vámonos! En el nombre de Dios, señores y señores, estamos a punto de ensanar la fecha calipellera, a punto de ensanar la fecha calipellera, ¡Amén! ¡Eso moremos! ¡Ándele! ¡Aquí estamos viviendo la fecha calipellera, en el año 2020, hoy cumple el mes de enero, en el año 2020, estamos viviendo la fecha calipellera, estamos viviendo la fecha calipellera, la fecha calipellera, el tercer aniversario, en la plaza, con los rastros de la fecha calipellera, ¡ací vamos a inicio! ¡Arte para todos, arte carameros, muchas queridos siguientes, a muchos chavos de los baños, ¡Aquí comenzamos! ¡Al peor estilo sanitario! ¡Listo! ¡Tudo se entregó! ¡Hey! ¡Aquí quarterback! ¡Aquí se conviene! Compa del Arguello, acá es su hermano, a Dilan Arguella, a toda, a la raza que colabora, a Rancho, a Rancho, a Los Reales, a la familia, a la familia, a Arguello, por el granjas para ustedes, por supuesto, al vero, al vero papá, los queridos también, a Adalante, el salto para ustedes. ¡Esta listo! Estamos de todo listo y preparado, El jinete de la terra Es el jinete Gustavo Rivera Abor de mi Torazo Rey de la Montaña La terra del tanque de San Juan Se llama Rey de la Montaña Los Torazos de Canelo Rancho Así estamos Y vamos a iniciar con esta primera monta La primera actuación del jinete El participante Gustavo Rivera Ahí está preparando Seferino Seferino Salda Aquí está la competencia Comenzando, ya lo sabe Cada ganadero presenta su mejor toro Así es que pues hay que echarle ganas Amigos y netas, amigos ganaderos Suerte para todos Así estamos comenzando Todo está listo Póngale cuidado, póngale atención Ahí está listo mi compa Mi compa que reten Mi compa Víctor Arredondo Mi compa Raimundo Torres Tomando, tomándolo bien en cuenta Ya está listo En el área de los cajones Tomando pues la nota De lo que va a estar aconteciendo Y está algo no le parece al jinete ¿Le parece? Le seguimos sirviendo más de la música Personario Música ¿Qué tenemos? Recomendamos hermanos Seamos abiertos a las tardes En esta tarde Hablamos por esta canción Que dice Se llama Abrazate Vamos a salir señor Vamos a salir 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 ¡Gracias, gente! ¡Ay, yey, yey! ¡Yeah! ¡Ven!" ¡Mámonos! ¡Ven! ¡Echelo enbeso quizás! ¡Echelo en la mano, la terna, lanzadores, tenéis créditos que lanzarlo y hay que mantenerlo, le dará de crédito. ¡Manténmano, manténmano fuera de peligro! Los hayas aviones para médicos, hacen los primeros auxilios, Porque vaya, sí, quien le alcanzó fue tomar un puente A mi copa se le gusta a la gente ¡Ay, ye ye! ¡Yeah! La tabla de las tres Descantando la vista ¡Seide que el del 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 Con la puerta, con la puerta esta, que está saliendo de fenomenal en este entorazo, violenta la salida y anda al jinete a bordo, con el viento, se va al periodo, se gana, este viento, con el chato, le conoce todo lo que es el quintero, con el corazón, con el puerto, y con el rato, y con el pico, es el nero, que no tiene el jinete, que le estás echando el bolsillo, y se queda de la cruz, cuando se tola Valente Quintero, tratando de llevar al sol a ese jinete, pero difícilmente lo va a conseguir, va a ver el jinete, Clemento Basora, venga a los lazos, a los lazos, por parte de la gente, la gente de Atavallos, para que venga la bajada de ese jinete, vaya fenomenal la salida, vaya, pues es el jinete, que pues hoy, hoy nos reporta la ganadería de Rancho Milpitas, vaya, Torazo, Valente Quintero, el jinete, Clemento, Clemento Basora, la terra del tanque de San Juan, primero, danse amigos, ahora ese caballo, los lazos, otro lazo que no es certero, venga, por parte de los lazos, el jinete ya cansado, vaya, pues una tanda buena de reparos, que le acaba, le acaba de presentar, ese torazo, ahí está ese lazo, perfectamente, saliéndole, primero, no va, pero ya no sabe, con facilillo, la reza, después de dejarme la tierra, y se baja, le rebalamos fuerte el aplauso, pero no va, 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 ella sin parar, tamalea el rabo, para cotorreal, y le baila así, ella sin parar, moviendo la cola, para coquetear, y se mueve así, ella sin parar, ¡Todo listo! ¡Fuerta, ¡Fuerta damas y caballeros saliendo! ¡Y cayendo este muchacho! ¡Fuerta damas y caballeros saliendo! de Gijote, de Molinos Corral y 45 de Rancho de La Noria, suena y suena y suena, Grupo Mercenario Musical, suena, 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 su ¿De qué manera se levanta? ¿De qué manera se presenta este todazo? Se llama alto voltaje todo, y nos manda Rancho Blanquial. Ahí está, el jinete Chico Torres, orgullo del Capulene, orgullo de esta tierra. Un jinete de mucho prestigio, un jinete de gran talento, y hoy así se baja, sí señor. ¡Venga, bonito ese aplauso! ¡Qué bonita pato va a ser! ¡No sé quién se convirtiera! ¡No sé quién se convirtió! y y y y y y y y ¡Vámonos! 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 ...Colorado, es el jinete Mario Martínez a bordo, hoy en todo el buen jinete, se llama Quicote, es el participante en la terra de San Marcos de Encheleganas, todo está listo y mero, es pie en secretura y mero, todo está listo, vamos a ver que sale ya de qué ladito en el área, el área de Cajón allá en el terreno peligroso, se queda listo en la cajita de remachar, todo está listo para la puesta, se encuentra bien, está saliendo en el centro, ...Colorado, a bordo de San Marcos 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 de San Mar Alguien subimos el cerro, acabamos de echarle la mano de la vida. Ahí está uno del jinete arriba. El colofán del jinete se baja de esa manera. Le regalamos fuerte un aplauso. Vaya fenomenal, violenta, los salientes de todos los quijotes. Los corazos de la fábrica que se preparan. Los corazos del bolígrafo con el grado. Esa ya está, acá es el ladito. Allá está preparando el jinete titán. ¡Suscríbete al canal! El ladito que sale todo el balito. La fuente se encuentra, neta. Ya está saliendo la volada de ese barato 1045. Los corazos de la novia. El compadre Marco Martínez. Allá está el jinete. Lo monta Lucina el jinete a bordo. Y se diga ya tenedos. Haciéndolo reparando el paro. Los movimientos de ese toro 1045. Los corazos que ahora respondan la novia. De más cobertinos. De menos. Quédate, quédate, lazo de héroe. Cuidado. Que trabajarlo ya lo saben. Que trabajarlo. Resportes, amigo charro de caballo. Trabájalo. Intente de neutralizar ese toro. Así baja. Le regalamos fuerte el aplauso. Quédate, titán, titán. Estrado para Odalupe Villanueva. Nacho Ferretti. Salarraza. El arrastro se prepara. Ya el jinete Andrés Orduña. El que sabe hacer las cosas de lo mejor. El jinete Andrés Orduña. Que ya anda ganando los 10 mejores jinetes. Andrés Orduña. Se llama General Villa. Los corazos. Saludos a la raza. El freno. Y a la raza. El coagulín. Por supuesto. La raza también. Saludcito. ¿Qué les parece? Se llama Catulzo. Y viene a ser el razonable. Javier Soto. La ahorita. Antes quedó la luna de la raza. Y compadre. Y por esa cola. Bien, comerito. A para los muchachos. Hermanos Rocha. Atención. Vámonos. A lo que te truje, chencha. Y sobre el muerto las coronas. Como dijo. Como dijo Simón Blanco. De una vez lo que sea tarde. Como dijo. Como dijo el peluquero. Lo que se vaya a pelar. Que se vaya a arrojando. Listo. Se lleva a Cartucho. Le arranco la caja. Están mis secretangas frente al escenario. Mis secretangas al escenario. Listo. Cartucho. Cuéntate. Por un segundo. Allí lo tenemos. Saliendo de Cartucho. Pegado a su cultura. Parece ser que se activa el movimiento. Cartucho. Le arranco la caja. A bordo este muchacho. Javier Torres. Que ya se le está quedando. Javier Torres. Que se le ve seguro. Señores. Esto es el tercer aniversario. El plazo del toro. Y rancho en los reales. Bien hecho por usted mi amigo. Y la lazo. Echen un lazo cabecero. Echen un lazo. Echen un cabezado. Un cacho. El ocho. El ocho. Quiere generar más movimientos. Quiere generar puntuación. Al todo se le ve cansado. Ni modo. Así pasa cuando sucede. Ahí está. Ya cayendo lazo. Ya no hubo mucho que hacerle. Javier. Javier Torres. El que hoy trabaja con la terra de Gran Gerard. No hubo mucho. Con ese. Todo cartucho. El rancho. La caja. Aquí hablar. Listo. Si se va a caer. ¡Un aplauso! Ahí al 40 grados. Esa raza de Capulín. Saludos. Ahí al 40 grados. La raza de Capulín. Saludos cordiales. Oiga. Pues ahí quedó. La monta. Para Kiko Omares, Marlin Perales y Paloma Vásquez. Mi compa El Terrible y mi compa El Buitre. Saludazos para ustedes. Mientras tanto, de que la dicta allá en el área de Cajón, el terreno peligroso, tenemos a un jinete, la terra de los soldeados, la talla del jinete, o el Rivera. Todo está listo, más que preparado. Y de que la dicta ponga la atención hacia la pierna. Se llama Ojitos Negros en los Torazos, Rompemadres de la Rosa. La Rosa de Castilla y el compa Leobardo Flores. Todo está listo. Vamos a ver de una vez si tenemos un guapanguito lo que saca la cuchara. Mercenario Musical. ¡Vámonos! Fondeando la monta. Porque todo está listo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prepare la puerta se encuentra y en esta! Y esta fenomenal salida violenta. Jocitos Negros. Un zorazo. Rompemadres de la Rosa de Castilla. Ahí anda un jinete a bordo. Llega los lazos. Por respeto con los amigos chapos de caballo. El jinete tiene el lazo Ahí vieron, llegaron el lazo Un lazo que no fue tercero Venga el siguiente lazo, el segundo lazo En la bajada del independiente El jinete Joel Rivera La monterra de los soldeados Aquí está Setorito Ojo negro El de los rompeones de la rosa de Castilla El jinete se va a bajar Lo va a tener de esta manera De una forma de atención Llega otro lazo Ahí vieron Ahí vieron, manténgase Se va a bajar, lo hacen de esta manera Le proclamos, fuerte el aplauso Un galletillo permiso Le pisara una pollita Cuando se lo concedieron Estapone a la bandita Pero cualquier amor Sigue conciencio Le llave a la lengua Todo ya no está Soy como quiero ser Rancho, las dos cruces Rancho, la mosca Las ternas Que presenta la ternas de San Marcos La ternas del Caracón La ternas de la Laborciña La ternas de Palo Alto La ternas de Bordoblanco Ternas de Magdalena Ternas del Javalín También por supuesto Faltar la ternas El toro, buen jinete Todo está liso y mero Le piense, va a volar La puerta se encuentra abierta Y está saliendo la volar Por los sangres Ahí anda El toro, duende El jinete ya cayó Se pudega Rubos, verte, palombre, enredo Como quiera que sea Le regalamos fuerte el aplauso Vaya torazo fenomenal Saludos a la raza La mesa del salto La raza de Rancho, pitaño Un galletillo permiso Le pisara una pollita Cuando se lo concedieron Estapone a la maldita El con que era mudo Lo enseñé con su ciencio Le eché a la lengua Todo ya no es que ahora Lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los todos Sincero más no poder Soy como quiero ser Trabajar el sueño cumplido Los corazos de Rancho Rancho a la niña Blanca Yanda Jinete a bordo A bordo El jinete Javier González La terra de los soñados Hoy anda trabajando Y haciendo las cosas de lo mejor De toraso sueño cumplido De los jugantes Cretudo de Mero A los lazos A los lazos Por parte de la gente De el caballo Sin duda alguna Tenga cuidado Jinete Más cuidado Porque ya Se la están fumando Hay salida fenomenal De ese toro Sueño cumplido Los corazos De Rancho La niña blanca A la hora Llegaron los lazos En el momento De la bajada Se va a bajar Y lo va a hacer De esta manera Jinete Así se baja Le regalamos fuerte Un aplauso A la música Mi interchizo Se la seguimos enviando ¡Fueltele! El próximo 23 de mayo Ya estamos Esto para el 23 de mayo Esto lo pierda El goberno aniversario De mi compa Andaría Barrera El goberno aniversario Tú, chiquitita Viene que no mirarme Ponte muy contento Porque estoy Aquí Ahí está lista A la puerta Se encuentra abierta Y anda saliendo La de ese toro Cadillo El kineste ya cayó La monta es el ar Los corazos El rancho Los corazos Los corazos de casa Se quedan Se quedan Se quedan en buenas manos Viene mi compa Andaría Barrera Adelante mi compa Andaría Barrera Se quedan en buenas manos Compa Andaría Barrera Adelante Un galle a la puerta Un galle pido permiso Le pisara una pollita Cuando se lo concedían La ponía a la maldita El coque era mundo Se llegó Lo que pasa Recho de la puerta Damas y caballeros Allí está El poderoso Lo dejó en el camino Atención para México Eso es todo Eso es todo señores Pues ahí está Un jinete de nombre Goño Huerta Que sale Golpeado Y para mala fortuna Pues hoy La suerte No le ha acompañado Salud mi compa Chicotes En acción Que anda el puro tino Ahí es el canalito Me van los amigos Payasitos infantiles Que ya pidieron permiso También Con la raza De la comisión Organizadora Esta les vamos a dar El Un galle pido permiso Le pisara una pollita Cuando se lo concedían La ponía a la maldita Un peluco que era mundo Me sigue conciencio Me lleve a la lengua Todo ya les quedará Al comienzo Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los todos Sincero más Bueno Como dijo el marihuana A verle que la máscara de iguana Muchachito Ahí está Este botajito Ahí está Listo y preparado Cierro 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 Ahí muerto Ahí está el público Ahí está el muchacho Fuendo Ahí está Un peluco Segundo Reparo Pega a los huevos Hoy lo entiendo Ante las escuelas De este muchacho Que sigue fuendo Ahí está Un peluco Cierro 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 Fue la gran clara Cierro Cierro De mesa De los conejos Hay de Mastaludo Uy Una Lista Dicelo Cierro 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 Allí lo tiene Se llama Canelo Ahí está Este muchacho Un peluco Un peluco Ahí está La sangre Cierro El del califeo Allí lo tiene Se fue Se fue Se fue Se fue Ahí se fue Un gallo Pide permiso Le pisara una pollita Cuando se lo concedieron Esta ponía La bandita Un peluco Que era mudo Un sin conciencia Le chéve a la lengua Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los padres Sincero más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso Le pisara una pollita Cuando se lo concedieron Y se ponía a la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio Me llevé a la lengua Cuando ya no es que ahora lo penso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los padres Sincero más no poder Soy como quiero ser Soy como el monstruo bañado Que cuando mira por francas No tiene reglas y brinda Por las trajes de la tranca Me llevan de canadén Y allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde Y de tu diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los padres Un gallo pidió permiso Le pisara una pollita Cuando se lo concedieron Y se ponía a la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio Me llevé a la lengua Cuando ya no es que ahora lo penso ¡Suscríbete! 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 El de la americita cual reginó la querida de México Le llaman más terroristas y se vive La sangre comando el calificado Un molino al rato de los reales En cuanto todo este serrano de la querida flora La sangre comando el calificado 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 y 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